¡Suscríbete! Las cosas de los muertos porque piensan que el espíritu queda en las cosas y hay que liberarlo. ¿Veniste a la fiesta? Sí. ¿Y vos? ¿De qué te disfrazaste? De mi mamá. ¿A qué dedicas tu tiempo? En realidad estaba cuidando a mi madre hasta que murió. ¿Vos a qué te dedicas? Soy actor. ¡No! 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 ¿Ahora que fuiste a la casa? ¿Cómo que no pudiste entrar? ¡Qué hijo de puta! ¿Qué mierda pasa? ¡Angélica! ¡Me dijeron que hay alguien viviendo acá! Te quiero cuidar. ¿Pero a qué mierda te pensás que sos para cuidarme? ¡No! ¿Podés dejarme visitar? No deja un paso más. No te conviene. ¡Ya sé que estás acá! ¡Angélica! Por favor, Ángel. ¡Angélica! Apaga la luz. Epa Un rata la luz. Escisto